Música Agradecido por todo a la gente que tuvo que venir aquí, a los jueces por supuesto, a los jueces esto se logramos practicando, gracias a cada uno de ellos por creer en este proyecto que ha sido apuntado también que es Venezuela. Claro que sí, gracias a ustedes por crear este tipo de iniciativas que enaltecen la gastronomía de nuestro país y que siempre llegan a nuestros baladeros y artesanos a otro nivel, que es maravilloso poder llevarlo a cabo. Quiero decir que es como un sueño cumplido en su segunda edición y estamos felices de compartir esa invitación esta mañana. Vamos para la tercera, quiero también agradecer a la gente de Cuerco por prestarnos este hermoso agro local. Recuerden que esta panadería, este evento, va un poco más allá de solamente ser una competencia, vamos a renovar esta educación, uniendo el decreto de Panadeva, formándolo y por supuesto llegar al mundial de panadería que es lo que busca. Música Bueno, el evento fue un éxito total, donde la panadería Deli y la panadería Alicantina han ganado nuevamente el primer lugar de cada una de las versiones, Cachito tradicional y Cachito de Autor. Para nosotros es bastante gratificante todo este tipo de evento, fue súper súper emocionante. Nos pueden seguir por las redes sociales, donde ponemos todo lo que pasó en el evento. Bueno, muy agradecido por los patrocinantes, por supuesto, que sin ellos esto no hubiese sido posible. También muy agradecido por cada una de las panaderías que participó. Felicidades a la Alicantina, felicidades a la Pinto y por supuesto felicidades a Chondolete, que fueron los ganadores de esta meditación y por supuesto la tacita también, que es el tercero. Bueno, muy agradecido. Esperamos muchas más panaderías para esta tercera edición y pronto estaríamos anunciando cuánto será en esta tercera edición. Saludos a todos ustedes. Soy Samuel Correia, de Chocolaté de El Café. Bicampeonato aquí en la competición El Cachito de Caracas. Sumamente fascinado y otra vez emocionado por este triunfo. Y bueno, nada, un saludo también a la gente de Public Magazine por acompañarnos nuevamente a esta competición. Y están invitados todos a la panadería de Chocolaté de Café para que prueben el cachito tradicional. Hola, gracias a la panadería de Chocolaté de Café. Soy nuestro panadero de Chocolaté de García. Como fue el Fernando Cornero. Un saludo a Public Magazine. Estamos aquí muy emocionados de ganar otra vez el premio de Chocolaté de Café. Este, seguimos aquí. Si hay otra competencia, obviamente tenemos participación. Entonces, venga más adelante.